Música Si, si nos ha servido bastante todos estos cursos que nos ha dado gracias al doctor Mariano Curicama entonces yo vendo en el consejo provincial, vendo el aguacate, vendo el limón, el tomate vendo cuando hay frutas llevo el durazno, el membrillo, la manzana ahorita que esta planta de la cebolla paiteña que hicimos germinar en el consejo provincial en los invernaderos que tenía ahí en las abras, yo traje hace cuatro meses y ahorita la cebolla ya está de producción, ya está de sacar a la venta Si, si me ha dado a mi la fórmica económica, si me ayuda a mi tener la producción para salir a vender porque tengo ya un puesto seguro donde puedo vender todo mi producto Aquí nosotros primero, el doctor Mariano Curicama si nos ha dado, nos ha dado limones nos dio plata de aguacate, también nos dio de durazno, nos dio de manzana, de pera nos dio, ahorita el que está ya produciendo es de limón ese está ahí el durazno, unas matitas que nos dio, todo está ya produciendo ¡Gracias! 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 ¡Gracias!